Estamos trabajando, sí, sí, estamos trabajando en eso. Nuestra intención es poder ofrecerle el estacionamiento medido. Vamos a armar un proyecto, nos comunicamos con la ciudad de Pergamino, quien gentilmente, la doctora Spadone, que es miembro de la comisión, está copiando, digamos, un poco, porque queremos que sea el mismo sistema que Pergamino, con la boleta, que la gente no sea una incomodidad el estacionamiento. Que tenga el personal en cada esquina. Exactamente. Nosotros tenemos, como ustedes saben, cuatro niños que están pasados de edad, salen de la ley de minoridad, entonces pensamos tomar esos niños para trabajar, esos chicos ya grandes, Nicolás tiene 21, para trabajar y después, bueno, incorporar más gente. Queremos serlo bien ordenado para que, vuelvo a repetir, esto no sea un peso. Yo le agradezco al señor intendente que ha confiado en nosotros, vamos a presentar un proyecto y después será el Consejo Deliberante quien defina si puede ser factible esto. Pero estamos trabajando, nos estamos reuniendo para febrero, marzo, ya comenzar con el estacionamiento. Y de esta manera, como vos decís, dejaríamos esta situación de estar siempre esperando las becas o de sobrellevar esta situación. Sería un ingreso con amasando ilusiones que nuestra panadería, más el estacionamiento medido, sería un buen respiro para la institución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!